Y muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Rame Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Champions En el día que quería hacer una explicación de cómo se juega y cómo se disfruta o cómo se empieza en Marvel Champions Es el segundo vídeo que tenéis hoy, el primero ha sido de una guía de compra, una sugerencia más bien Y ahora vamos a hablar de las partidas, ¿vale? Os voy a explicar también cómo empezar a sacar provecho y cómo empezar vuestras primeras partidas La primera mía fue con Spiderman, ¿vale? En las primeras partidas te pone, ¿cómo os lo puedo enseñar? Así, no abras este mazo hasta acabarás de jugar tu primera partida Te sale con Capitana Marvel y con Spiderman, ¿vale? Y con Rino ¿De qué consiste el mazo del villano? Vamos a empezar por el complicado, ¿vale? ¿Qué es el mazo del villano? El mazo del villano viene, el villano en sí, en tres fases Que las usaremos dependiendo de la dificultad que queramos jugar, ¿vale? Si jugamos en normal, fase 1 y 2 Y si jugamos en experto, 2 y 3 ¿Qué es eso de normal y experto? Vale, pues son lo que nos viene en la caja base Que es la dificultad del juego, ¿vale? Tenemos normal, experto en caja base Que irían los dos paquetes juntos si quieres jugar en experto Si quieres jugar normal, solo normal En el pack de escenarios del encapuchado Iría normal 2 y experto 2 Y en la era de apocalipsis Iría experto 3 Os lo digo solo como dato No que vayáis directamente a compraros eso Esto lo que nos hace es Aunque aumentar O apoyar Para que sea un poco más claro Apoyar lo que va haciendo el villano En este caso Rino, ¿vale? Pues esto sería una parte del mazo del villano La siguiente parte Pues es Lo que va haciendo Rino Pues Rino va haciendo sus maldades Y Rino va haciendo sus movidas de Rino Sus cosas de Rino Y sus cosas chungas Y es lo que consiste El mazo del villano Lo que va haciendo el propio villano, ¿vale? A mayores Lleva Cada Cada escenario Por cierto, acabo de liarla Casi la lío Cada escenario lleva su plan O sea, cada villano lleva su plan Perdón Que es Lo que quiere hacer Rino Un poquito de historia, ¿vale? Que es lo que quiere hacer Rino Entre comillas Vuelvo a entre comillas Por si acaso alguien Que es el plan principal, ¿vale? Lo que no quiere decir Es que haya más cosas que hacer En medio de la partida ¿Y qué pasa mayores en el mazo del villano? Pues como si es un villano Pues tiene esbirros O tiene secuestrada gente O tiene una amenaza de bomba Pues es lo que se consiste Considera el conjunto modular Que me estaba costando un huevo decirlo Este conjunto modular Si lo queremos jugar en base Nos lo ponen aquí ¿Cuál conjunto modular queremos? Pero si ya hemos jugado alguna partida con él Y lo queremos jugar de otra manera distinta Que nos cambie todo el juego Con cambiar estas cartas de conjunto modular Con cambiar estas cinco cartas Os parece una tontería Pero os cambia muchísimo un villano ¿Vale? Solo con estas cartas Tanto con estas como las de la dificultad Bueno, pues esto se incorpora también Al mazo del villano El primer mazo ya os digo Que os viene hecho Que es este ¿Vale? ¿Qué más va en el mazo del villano? El enemigo De nuestro héroe Porque nuestro héroe Tiene un archienemigo Que nos está esperando en las sombras ¿Vale? Y aparte de que tenemos Nuestras movidas De persona normal Pues que tenemos como Obligaciones Que de hecho se llaman obligaciones ¿Lo veis ahí? Sí, más o menos se ve ¿Qué va? También, ¿Cómo es una obligación? Pues oye Las obligaciones para el villano Que las haga el villano Y tenemos Nuestro villano O sea, nuestro enemigo Que está esperando en las sombras Ya os digo Para atacarnos Y hacer su plan ¿Vale? Os lo estoy explicando De una manera un poco peliculera Para que sea un poquito más claro Cómo conformar El mazo del villano El mazo del villano Ya lo tenemos hecho Es esto Ya está Tal cual Pues ahora Esto por un lado El mazo del héroe Se compone Del héroe Que es Tanto la persona normal Como cuando Antes de ponerse el traje Que hace nuestras cosas De persona normal Como es recuperarse Y cosas de persona normal Y luego el superhéroe ¿Cómo superhéroe? ¿Qué hacemos? Pues Por ejemplo Le tiramos A ver Os lo voy a poner un poco peliculero Para que quede más claro Le frustramos los planes Tirándole Una base aérea O Tirándole una bomba A un recinto Donde iba a poner el Su mercancía Intervenir Nos pegamos con él O con alguno de sus De sus Esbirros Atacar Nos defendemos De quien nos pegue Defender A mayores de Nuestros poderes Que están representados Tanto por la parte de aquí Que nos lo ponga Cada superhéroe Es que Cada uno hace unas cosas ¿Vale? Pero esto hay que leerlo Tanto lo de un héroe Como en persona normal ¿Y qué tenemos como héroe? Pues Nuestros poderes Nuestros aliados Propios Nuestras cosas De héroe ¿Vale? Que no deja de ser El mazo de héroe Se diferencia Porque Abajo a la derecha Sale el icono De la cara del héroe O un icono De héroe Uy ahora mira que bien se ve Pues esto es lo que conformaría El mazo propio de héroe A mayores Pues como somos héroes Pasan cosas alrededor Que nos ayudan Pues o cosas que son más agresivas O cosas que son más De ayudar a la gente O cosas El aspecto Liderazgo Liderazgo Justicia Agresividad Y protección Y básico ¿Vale? Que lo básico es Básico Con cambiar Si queremos jugar Cualquier Por ejemplo Es cambiar el personaje O sea El aspecto del personaje Simplemente Cogemos Con el paquete de inicio Con la caja de inicio Las cartas de héroe Y con cambiarle esto Por las otras te vale Para probar Cómo funciona mejor Cada héroe ¿Vale? Simplemente haciendo esto Ya juegas a un héroe A justicia Por ejemplo Este si lo cambiamos A la amarilla Que son las de justicia Iría a justicia Y ya Vamos tanteando Y no tengáis miedo En tantear Que no os vais a cargar El mazo Que no se rompe Que es todo Todo resistente Ya simplemente con eso Ya cambiamos el aspecto Del héroe Ya cambiamos la jugabilidad Ya vemos Si nos gusta más O nos gusta menos ¿Vale? Y como mejor Podemos demostrar Cómo se juega Pues es jugando Lo primero En nuestra primera fase Empezamos como héroes O sea Como personas normales ¿Vale? Y barajamos Bueno Vamos a barajarnos Es que este tipo De barajar así Es como Magic Por cierto Abrir la mano Cuando estéis barajando Por favor Que entran solas las cartas Me pone muy nervioso La gente Que mete así empujones Porque es que se doblan Si es que os vale vuestro dinero Que no es el mío Yo el mío ¿Ves? Yo lo cojo Lo masajeo un poquito Le digo ahí Ole, ole Y ya está ¿Ves? Abriendo la mano Si es muy sencillo ¿Ves? Qué fácil Técnica de barajar Nada Esto no os lo esperabais Bueno Los contadores La salud viene abajo Tanto la salud Como el tamaño de la mano Como la mano Son las cosas Que podemos hacer Como héroe Como persona humana Normal Y corriente Pues a lo mejor Podemos hacer muchas veces Más cosas Tener más opciones De planificar Qué es lo que vamos a hacer Frente A héroe Que ya Pues directamente Tenemos más tensión Menos Tiempo de planificar Las cosas ¿Vale? Por eso es tamaño de la mano 5 Tamaño de la mano 6 Esto depende de cada personaje Ojo, eh No lo tomes como referencia ¿Vale? Pues listo Tenemos nuestro vasito Más oparajado Y ahora el del villano Y es que es así Es que Cambiar cuatro cosas En este juego Te cambia Todo en la partida Porque tú simplemente Jugamos ahora Con amenaza de bomba Porque es lo que nos manda El plan principal Pero lo juegas con Yo que sé Con Civiles en peligro O con Modo O con La silla del juicio Y es que te cambia la partida Es que si queréis En otro vídeo Hago la misma partida Y cambiamos simplemente El El encuentro modular Que luego Cada villano O sea Cada pack de escenarios O cada campaña Tiene sus paquetes modulares ¿Vale? Incluso algunos héroes Sé que tienen Vienen con Con paquetes modulares Y Ahora mismo Nos lo digo en cabeza ¿Cuáles son? Pero Es que os cambia muchísimo La partida A ver si esto está saliendo ahí Y me está molestando Os cambia muchísimo La partida ¿Verece la pena? Pues eso Que tenemos los tres héroes De la caja base Porque no queremos Gastarnos más dinero Pues juegale los cinco Los cinco Bueno esto ya pasa A la segunda fase Los cinco Encuentros modulares Con cada villano Los Todos los aspectos Con cada héroe Es que tenemos partidas Como para exportar Y el día que Que Marvel Champions Me patrocine Pues os digo Más cosas buenas Pero ahora de momento Solo os digo Las que son de verdad ¡Arre! Lo que dijo Vale Pues tenemos barajado El mazo del villano Y del mazo de héroe Leemos lo que pone Tamaño de la mano Seis Pues Sin más Seis Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Miramos las cartas Las cartas son O las grises Que son energías Que es energía Genio Y no me acuerdo Como se llamaba la otra Y tenemos Solo un par de tipos ¿Vale? Los que son de recursos Las mejoras Los eventos Y los aliados Y es que además Nos ha salido de todo Los recursos Pues son simplemente Recursos para pagar cartas ¿Vale? Los eventos Son como acciones Que hacemos Por ejemplo Pues un evento Sería pegar un guantazo Pues un guantazo Es un evento Simplemente hay que pagar el coste ¿Vale? Del evento Las mejoras Pues son por ejemplo Yo que sé Pues si eres Iron Man Que te pones el brazalete O te pones una armadura Pues es una mejora ¿Vale? Pues esto es lo mismo Esto sería la mejora Y los aliados Pues son los que nos ayudan A pegar al villano ¿Vale? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se paga el coste? Porque esto es el coste Y esto es lo que tendremos que hacer ¿Vale? ¿Cómo se paga el coste? Una de dos O con recursos O pagándolo con otras cartas Cada carta Tiene abajo Un icono Voy a ver Mira, se va mejor en esta Tiene abajo Sí, bueno Pues se va a ver de cojones Tiene abajo un icono Que nos dice Que esto Nos da un recurso ¿Vale? Al contrario de otras Que también nos pone Que nos dan Dos recursos Incluso hay algunas Que nos dan hasta tres recursos Que yo sepa Lo mismo hay alguna Que nos da más Pues simplemente jugamos eso Vamos mirando Que es lo que nos interesa Es que os liaré Una guía Más extensa Pero es que Sinceramente Si os hago una guía más extensa Os vais a liar Y simplemente Tú pagas La carta que quieras jugar Y la juegas ¿Vale? Sin más Por ejemplo Yo ahora mismo Podría elegir O quedarme con estas cartas O robar Tantas cartas Hasta tener seis en la mano De descartarme Por ejemplo Yo que sé Emergencia No la quiero jugar ahora Puñetazo No la quiero jugar ahora Quiero jugar estas tres Y estas me van a poner energía Pues lo que hago Es un mulligan Que descarto esas dos cartas Y robo dos Y esto solo se puede hacer una vez ¿Vale? No seáis tramposos Para la mierda que me ha salido Esto solo se lo puedo hacer una vez ¿Vale? O sea que estas cartas Son las que me tengo que dar De manera definitiva Por el primer turno Pero a mayores Leemos lo que nos hace El héroe Que esto Cada uno hace una cosa Acción Un jugador de tu elección Roba una carta Límite una vez por ronda Un jugador de mi elección Yo pues ahora Pues yo robo una carta ¿Vale? Y tenemos Ahora que jugar cartas Pues Por ejemplo Es que quiero jugar una década Para que veáis la diferencia Por cero juego Canalizar energía Gasta X recursos Y pongo en X contadores De energía Esta me vale cero Esta me vale cero Por lo tanto La dejo ahí Las mejoras se dejan ahí Hasta que las uses O hasta que te digan Que la gotes Y la descartes O lo que sea ¿Vale? Quiero jugar un evento Mira quiero jugar este evento ¿Vale? Ah bueno perdón Si es que esto no le da la vuelta Esto no le da la vuelta Se le da la vuelta Es el juego desde el plan 1B Siempre se empieza en el 1B O sea se lee En el 1A Que es donde te viene La preparación Y todo eso Y en el 1B Es donde ya Empiezas a jugar Y siempre se empieza Leyendo lo que pone ahí De los contadores Que tienes que ponerle De primeras Así que va con un contador Y es que a ver Mira vamos a jugar Este evento ¿Vale? Para que veáis Como se juega un evento Quiero jugar este evento Pues tengo que pagar 3 Este Como hemos visto antes Me valía 2 Y con este otro 3 Le hago 3 Y leo el que hace el evento Bueno Lo había leído antes Para saber lo que hace Inflige 5 daño a un enemigo Si has pagado esta carta Usando un recurso De energía ¿Vale? Dependiendo de los recursos Hay de 4 tipos Universales De puño Científicos Que son estos Y los universales Que no tengo ninguno En la mano Pero cuando os haga Un universal Lo digo Pues le hago 5 de daño Pues 5 de daño Ala 9 de vida Vale Como lo hemos jugado Con esto Acción reacción Pues robamos otra carta ¿Ves? Y los eventos se descartan Esta es la chisma de descarta Los eventos se descartan ¿Vale? Y ahora pues tenemos Otras 3 cartas O sea 3 cartas Que podría jugarlas O no ¿Vale? Porque por ejemplo Me interesaría jugar A ver Me interesaría jugar al aliado Para que vieras más cosas Vamos a fingir Que juego al aliado ¿Vale? Porque esta no es una partida Seria Hemos pagado 4 de coste Jugamos al aliado Pues el aliado Tiene lo mismo ¿Vale? Tiene respuestas obligadas Bueno Alguno que no Que pone Después de que Estás De que Nick Fury Entra en juego Elige una de las opciones Quita 2 de amenaza De un plan Roba 3 cartas O inflige 3 de daño Un enemigo Le infligimos 3 de daño Espérate Si al final Lo matamos En medio de tutorial Bueno Lo hemos hecho bien ¿Vale? Pues lo hemos hecho 3 de daño Porque hemos hecho Lo que pone aquí Como pone Respuesta obligada Aquí tienes que tener cuidado No siendo que ponga Alter Ego O modo superhéroe Y ahora por ejemplo Pues nosotros pasamos Al modo superhéroe ¿Ya? ¿Vale? Gasta un recurso Nada Aquí no podemos hacer nada Como superhéroes Y como aliados ¿Vale? El aliado puede intervenir Puede atacar Y puede defender Defiende con la vida Ataca Interviene Pero tiene aquí Un símbolo Quiere decir que Después de hacerlo Él recibe un daño ¿Vale? Por ejemplo Él va a quitar Una parte del plan De Rino Pero se lleva un bofetón Por el camino O se cansa Agotamos la carta Recibe un daño Y le quitamos Tanta intervención Como intervención Tenga el plan suyo ¿Vale? Y lo mismo pasaría Con el ataque Si atacamos Él recibe uno Porque tiene un esterisco ahí Y le haríamos el daño A Rino ¿Vale? Le daremos dos de daño Uno Y dos Con el héroe No pasa lo mismo Con el héroe Tú puedes intervenir Que es lo mismo Atacar Que es lo mismo Pero si os fijáis No tiene asterisco ¿Vale? Ninguna de estas Tiene asterisco Por lo tanto Le atacamos Le pegamos de dos Uno Uno y dos ¿Vale? No tenemos más cartas Que hacer Enderezamos Para demostrar Que ya Ya no estamos agotados Y le daríamos el turno Robamos las cartas Que nos pone aquí Que son cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Vale? Ahora pasan dos cosas Si estamos como superhéroe ¿Vale? El villano pone Uno en el plan Y nos ataca Al atacarlo Nosotros tenemos que Tomar decisiones De O defendemos nosotros O defender el 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 aliado O no defender ¿Vale? El nos pega de dos Más un aumento Así que Por ejemplo Vamos a tomar la decisión De que defienda Nick Furia El nos pega de dos Y tendríamos que sacar Una carta de aumento Sacaríamos una carta de aumento Que tiene aquí Un simbolito Que es lo que nos pega A mayores ¿Vale? Que nos pegaría de tres Nick Furia nos protege de dos Y se muere ¿Vale? Sin más Si hubiéramos defendido Nosotros ¿Vale? Nos entraba el daño Y ahora En nuestro turno El personaje Lo tendríamos agotado Cualquier personaje Que hubiéramos defendido Lo tendríamos agotado ¿Vale? Eso que lo tengáis Muy en cuenta Y luego a mayores Por ejemplo Vamos a dejar Lo que está Vamos a poner A capitana Marvel Así porque hemos defendido Nick Furia El villano Saca una carta Que sería un plan Bueno Puede ser un plan Un aliado Una perfidia Una perfidia Es como un evento ¿Vale? O puede sacar también Un accesorio Hace sus movidas De malo ¿Vale? Y básicamente Es así Un turno tras otro Un turno tras otro Un turno tras otro Hasta que O derrotemos al villano O el villano Nos derrota a nosotros Así que Esto es un poco Yo os digo No quiero hacer una guía Más extensa Porque Quiero que sea sencillita Y que Vayáis practicándolo Vosotros Poco a poco Que cualquier duda Que tengáis Cualquier aclaración No tengáis problema En ponérmelo en los comentarios Y decirme Hey Romeo Pues me ha surgido Esta duda Me ha surgido tal Se me ha olvidado Señal cuál recurso El universal Este es el universal ¿Vale? Ese es el universal Y no dudéis Eso sobre todo En esto Cambiarle los aspectos A cada héroe Probarlo Probarlo con un villano Con un villano Que ya lo tengáis pulido Que ya sepáis jugar bien Con él Probar villanos nuevos Probar módulos nuevos Que os va a dar Muchísimo juego Espero que ya os digo Es una guía Muy rápida Muy sencillita Simplemente Leer bien lo que os pone Y daros cuenta Pues De los detallitos Que Siempre vamos a tener Una partida Vamos a fallar ¿Vale? Ninguna persona es perfecta Y en un juego Donde no va nada Automático Sino que va todo Según lo juguemos nosotros Hay más errores humanos Y no os preocupéis Jugarlo una vez Y otra vez Y probar más cosas Y probar Y no os frustréis Con un villano Que le jugáis Dos o tres partidas Y falláis Le cambiáis el aspecto Que falláis Cambiáis el aspecto Que te encuentras cómodo Con ese aspecto Pero ves que alguna carta falla Es como se aprende A editar los mazos Es que es Verdaderamente En vez de mirar Marvel CDB O mirar Vídeos de cualquier otra persona Haciendo mazos Investigar Este juego Te pide mucho investigar Te pide mucho Jugar tú mismo O sea que Disfrutar del juego ¿Vale? No que los demás Disfruten por vosotros Así que sin más De verdad Espero que os haya aclarado Cómo se juega Y nos vemos en el siguiente ¡Curperur!